Y yo le doy una pregunta a Brown, ¿qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. Para ser sinceros, pero lo que nosotros decimos siempre, primero antes de hacer una reflexión, yo tengo 43 años de supermercadismo, salvo una breve interregno en la década del 90, siempre hubo algún tipo de control de precios. Esto es insólito. Y todavía siguen creyendo en el control de precios. Pero el supermercadismo, nosotros decimos que no somos formadores de precios, es una pequeña mentira, somos formadores de una parte, pero en realidad trasladamos cuando podemos trasladar. Eso es lo que hacemos. Yo creo en la absoluta libertad de precios. Hay miles de años de historia. Entonces casi es ridículo hablar de control de precios.